Como les hemos informado, una corte de apelaciones mantuvo con vida DACA para 600 mil Dreamers, pero a la vez dijo que el programa es ilegal. Además, devolvió el pleito judicial sobre DACA a una corte inferior. Esto preocupa a muchos Dreamers y activistas, quienes hoy salieron a manifestarse en Washington. Claudia Uceda estuvo en la protesta. 13 personas, entre ellos varios jóvenes soñadores, fueron arrestadas frente al Congreso cuando protestaban contra el fallo judicial de la corte de apelaciones que consideró a DACA ilegal. Estamos aquí y no nos vamos. Este es nuestro hogar y no nos van a sacar. Ya que parece que las cortes no los ampararían, decenas de jóvenes soñadores reiteraron su solicitud al Congreso de una protección permanente a través de una legislación. Estábamos cansadas de seguir luchando por algo que nunca los van a dar. El fallo mantiene viva a DACA temporalmente, pero también la prohibición de tramitar nuevas solicitudes. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito devolvió el caso a la Corte Federal de Texas. De haber otro fallo negativo, este regresaría de nuevo a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, lo que podría terminar en la Corte Suprema. La Cámara de Representantes ya aprobó la medida, ahora les toca al Senado y buscamos a 10 republicanos. Y con el temor de que un supremo con mayoría conservadora anule DACA, los ojos ahora están puestos en el Senado. Una fuente de la oficina del líder del Senado, Chuck Schumer, indicó que cuando regresemos en noviembre después de las elecciones, proteger a los Dreamers será una prioridad. Pero con la crisis en la frontera y las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina, son pocos los republicanos que quieren tocar el tema de la legalización de inmigrantes. Todas las negociaciones bipartidistas fallaron este año. Hay una urgencia porque los demócratas podrían perder el control de la Cámara Baja. Otra orden ejecutiva de la Casa Blanca podría terminar en una nueva batalla legal. Tengo 10 años luchando por un camino de la ciudadanía. Tengo 10 años esperando en que pase algo permanente. 10 años viviendo mi vida en plazo de dos años a la vez. Yo he estado aquí desde los tres años. En Washington, Claudio Cera, Univisión.